Ha llegado el día. Hoy despedimos oficialmente el verano. Comienza el otoño, las primeras lluvias y con ellas las setas. En algunas zonas la explotación de la micología empieza a ser importante. Es el caso de la Sierra del Barracín, donde la temporada deja cada año unos 100.000 euros. Con las últimas pinceladas del verano, los amantes de la micología salen al monte para comenzar la temporada de recolección de setas. La Sierra del Barracín, en Teruel, cuenta con un parque micológico de casi 60.000 hectáreas que cada año visitan una media de 8.000 personas. Desde su puesta en marcha en 2018, se ha convertido en una de las principales actividades económicas de la región. Los puestos directos que nos genera el parque de la comunidad de Albaracín, directos temporales, contratamos dos o cuatro, o bien guardas o bien informadores. Donde más se genera empleo y recursos es en el sector turístico y de los servicios. Para la propia comunidad y para los ayuntamientos también recogemos ahí unos ingresos importantes, cosa que antes no ocurría, era una actividad que no estaba regulada. Y a pasar a ser por la cuarta actividad que generamos recursos. Un año bueno, excepcional, como hace dos años, pues estuvimos cerca de conseguir los 100 y pico mil euros, que es una cantidad importante para una actividad tan incipiente. Para facilitar la labor de recolección, el parque micológico pone a disposición de los visitantes información actualizada de las variedades de setas que pueden encontrarse en cada zona en un momento determinado. Lo que se ha desarrollado en la página web es un parque micológico. Un parque micológico es como el parque del tiempo, pero de setas. Es decir, es algo que nos permite, a través de unos transectos, a través de un método científico, establecer más o menos qué productividad hay de una especie en una zona determinada. Cuando me refiero a más o menos, obviamente es, hacemos unas escalas desde muy poco a una gran cantidad y una escala de una calidad respecto a esa especie, buena, regular, mala. Además, este año el parque incorporará a dos nuevos informadores micológicos que se encargarán de guiar a los visitantes en el momento de la recolección y de explicarles algunas nociones básicas sobre las especies que podrán encontrar. El curso de informador micológico surge un poco como una necesidad para formar a los informadores micológicos que van a trabajar en el parque. Se ha hecho a través de una subvención de ASIADER, del Grupo de Desarrollo Local, y con la cofinanciación del parque micológico. La mayoría de los que están participando en el curso viven en la Sierra de Albarracín, porque además era uno de los requisitos que nos solicitaba ASIADER. Y lo que hemos orientado también es eso, les hemos preguntado antes de comenzar el curso si su intención sobre todo era luego poder trabajar en el parque. Es completamente morada, vamos a ver tanto el sombrero como la... Colores, texturas, olores diferentes, todo un mundo de variedades micológicas que esperan para ser descubiertas en el parque de la Sierra de Albarracín.